Silvina Funes para darnos el informe del espectáculo. Silvi, te escuchamos. Va a estar complicado solucionar el problema, me parece. Bueno, recién te escuchábamos bien, en previo. Claro, hay un problemita cuando tenemos mal aire. Pareciera ahora, ahora sí, daría la sensación que estuvieras al aire libre, que hubiera mucho viento y que estarías, bueno, ahí con inconvenientes y el viento te estaría llevando. Así de esa manera lo percibimos. A ver ahora, ¿cómo te escuchamos? Ahí sí se me escucha mejor. Mejorcito, mejorcito. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar con el mundo del espectáculo. Vamos a arrancar, Nasi, con una triste noticia. Tiene que ver con el fallecimiento en el día de ayer de Arturo Bonin. El prestigioso actor murió en el día de ayer y estuvo presente en la televisión argentina hasta hace muy poquito. De hecho, es más, la trago de Celte lo vamos a ver en los últimos capítulos de la 1-5-18 porque interpretaba a Ciro, el tío de Esteban Lamote, del padre Lorenzo, en la 1-5-18. Trabajó hasta el último momento y, bueno, en el día de ayer, a través de un comunicado, su familia expresó, obviamente, el dolor por esta triste noticia. Y dijo lo siguiente, con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonin. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida, obviamente, que dice el comunicado. Y, te digo, a través de seis décadas de trayectoria, uno de los actores más queridos de la televisión argentina va en el ambiente, que nunca paró, que siempre estuvo presente. Te vuelvo a decir, tal vez el caso de que deja su sello en la actual ficción que tiene la televisión argentina, que es la 1-5-18, que termina ahora, dentro de algunos días, y que, si bien el personaje no era un personaje extremadamente protagónico, que no aparecía en todos los capítulos, sí era un personaje importante para el personaje principal, que es Lorenzo Esteban Lamote, el padre Lorenzo. Y, bueno, hacía de su tío y, obviamente, que también ocupaba un lugar muy privilegiado lo que tiene que ver con la estructura de la Iglesia en la ficción, ¿no? Te vuelvo a repetir, la verdad que desconozco si en los últimos capítulos que son ahora, está por terminar ya, la novela, sí va a aparecer, esto ya, se terminó de grabar, te digo, Nati, en el mes de diciembre, enero, primeros días de enero, y, bueno, él ya se encontraba internado hace algunos días atrás y, lamentablemente, llegó en el día de ayer la noticia, ¿no?, de su decisión. Sí, sí, lo que se supo es que estaba organizando una comida, él, tenía pensado. La verdad que desconozco, la verdad que desconozco si tenía pensado quizás, no sé si reencontrar al equipo de la 1-5-18 o reencontrarse con compañeros de él a lo largo de toda su trayectoria, que te vuelvo a decir, bastante extensa, ¿no? Te vuelvo a decir, empezó muy chiquito a estar en lo que tiene que ver con el espectáculo, las tablas, ficción, tenía 60 años de trayectoria, tenía 78 horas, así que imaginate que desde los 18, 17 años comenzó este camino y nunca más paró. Totalmente, totalmente. Sí, creo que, escuché en el día de ayer que su esposa, Susana Card, comentaba que estaba internado y que estaba él pensando que en cuanto saliera iba a armar una gran comilona para reunirse con sus amigos, con sus compañeros, para celebrar la vida, ¿no? Bueno, lamentablemente no pudo llegar a ser. Así que arrancamos, Nati, de esta manera el mundo del espectáculo. Lo feo quería arrancarlo desde el principio. Ahora nos vamos a hablar de un casamiento. Ya se confirmó la fecha de casamiento de Jorge Lanata y de Elba Marcobecho. El periodista y la abogada ya tienen todo listo para dar el sí. Sí, Nati y, bueno, recordemos que en diciembre del 2021 habían anunciado la boda, algo que iba a ser en su momento más bien íntimo. Aparentemente en un principio había 50 invitados, ahora hay 100 invitados. Va a ser una comida íntima, prolongada, podríamos decir, relajada, elegante. Entonces, viene el estilo por ahí de Jorge Lanata y se van a casar el 23 de abril. Sábado 23 de abril, Lanata y Elba se casan, van a dar el sí. Y, bueno, una fiesta que se espera, lo vuelvo a decir, aproximadamente de 100 personas, que no va a ser quizás muy extremadamente mediática, pero que también planean que sea un poco extensa, por así decirlo, ¿no? Así que vamos a ver qué va a deparar ese casamiento. 23 de abril se casa Lanata y, obviamente, que en la previa van a estar todos los portales de espectáculos llenos con ese casamiento. Seguro, seguro que sí. Vio muchas veces en sí Lanata, me parece. Me parece, si no me equivoco, si no me equivoco, es la tercera vez. Sí, me parece que es la tercera. Parece que es la tercera vez. Pero, bueno, le debe gustar casarse a Lanata. Le debe gustar casarse. Una de las últimas noticias, Nati, tiene que ver con un evento exclusivo en el día de ayer de Paramount, que se celebró en Buenos Aires. Es el primer foro de Paramount Plus. Es una de las... A ver, es una de las empresas que hoy por hoy también trabaja con Canal Telefe. Y estuvieron todas las estrellas de Canal Telefe participando de este gran evento. Este gran evento, perdón, en el cual, con Susana Jiménez, estuvieron los actores de lo que va a ser el primero de nosotros, la ficción que arranca a partir de la semana que viene, si no me equivoco, con Canal Telefe. Ya vamos a estar hablando de eso seguramente a lo largo de la semana. Estuvo Susana Jiménez, estuvo Marley. Estuvieron todos, pero todos los protagonistas de Canal Telefe. Obviamente, en lo que fue la presentación de los estrenos de Paramount. Te vuelvo a decir que es una empresa que trabaja en conjunto con Canal Telefe. Asociado, por así decirlo. Y obviamente que todos los protagonistas del canal estuvieron presentes en la alfombra roja y en lo que fue la gran presentación de este año 2022. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Sí, por último, Nati, impactante récord de ventas para Abel Pintos. Va a realizar una serie de shows en Buenos Aires, equivalente a al menos 30 funciones, prevista para las meses de mayo, junio y julio. En el Teatro Ópera se lanzó la venta de entradas el día viernes y ayer también. En el día de ayer, mejor dicho, el día viernes fue la pre-venta, el día de ayer fue la venta de entradas y en, te diría, poquísimas horas, prácticamente más de la mitad de estos espectáculos ya se agotaron. Algo que ha impactado, obviamente, a Abel y a toda la gente que trabaja con él. No me sorprende porque es algo que generalmente en sus espectáculos y más en teatro, cuando suele hacer este tipo de espectáculos o funciones, aún llena más que a lo mejor en un festival. Sin embargo, bueno, a ellos los siguen sorprendiendo. Comenzó ayer la venta de entradas, quedan pocas funciones ahora por llenar y, bueno, se ha visto muy sorprendido en sus redes sociales también. Bien por Abel, ¿eh? Abel, increíble que, bueno, tiene que estar en muy buen estado físico, ¿no? Para llevar adelante tantas funciones y que cada una de ellas sea tan especial, tan mágica. Totalmente. Estado físico y, más que nada, la garganta. Vocal, vocal. Exactamente. La garganta, más que nada. Que en su momento también se había hablado algo de un problemita que tenía que, bueno, prestarle atención con respecto a sus cuerdas vocales. Él se lo había notado bastante angustiado en uno de los festivales del verano porque había llegado quizás a lo mejor un poco comprometido con sus cuerdas vocales. Entiende también que el trabajo de los cantantes y más en lo que tiene que ver con etapa de festival es mucho. Pero a él se lo había visto bastante angustiado por quizás no poder alcanzar a transmitir en su voz lo que él generalmente transmite, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿tenemos numeritos? No, Nati. No, Nati. Hay algo que está pasando en los números del rating y no se publican. Por lo menos esta semana, hoy ya es miércoles y no se ha publicado en toda la semana. Ahora entiendo que los programas no varían, que siguen siendo el Masterchef, los 8 escalones, que en Argentina nos dicen, y Kiva, siguen siendo los programas más vistos, pero no habíamos publicado ningún numerito esta semana toda. Bien, Silvin, te esperamos en el día de mañana para que nos cuentes más sobre el mundo del espectáculo. Mañana con más información, Nati. Que tengamos el miércoles todos. Así teníamos la palabra de Silvina Fun.